Ok, espero que me escuchen, si me escuchan, hola, 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 si me escuchan. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, pues vamos a esperar a que llegue un poquito más de gente. Mientras tanto, pues aquí contándoles que estoy haciendo este live, porque me voy a China próximamente, ¿cómo ven, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy tratando aquí de ver cómo hacer el sharing. ¿Por qué no me lo permite? Entonces, bueno, pues aquí andamos, aquí andamos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Les voy a contar un poquito de a dónde me voy. Nada más déjenmelo, comparto. Listo, ahí está, ya lo hemos compartido. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Isaac, a Perrito Mix, a Froylan Morán, a Cristina Barranco, Verónica Castil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a mi live. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a mi live. A mi live. Vieron, van a comer. Están comiendo. Espero que estén teniendo un día increíble. Ahí sí quieren dejarme en los comentarios cómo están el día de hoy. ¿No? ¿Cómo están? ¿Está lloviendo por dónde están o no? Este, yo, pues aquí ya saben que estoy en Querétaro, en Querétaro, México, y pasándola muy bien, muy, muy a gusto. Está lloviendo, ha estado lloviendo en los últimos días, la verdad. Este, pues, nada, yo ni soy team caliente, ni soy team frío, ni nada de eso. Más bien, soy muy adaptable. Si está lloviendo, me encanta. Puedo hacer cosas que se hacen cuando llueve, como salir con una sombrilla, ponerme un impermeable, este, irme por un buen, este, cafecito, una concha con chocolate caliente, ¿no? Ese tipo de cosas. Y si hace calor, pues, salir a la playa, no sé, este, irme a la alberca, andar con shorts, vestir camisas o playeras más, este, frescas, andar en sandalias. Me encanta, me encanta andar en sandalias. Lo amo, lo aprendí en Asia, en Filipinas. Que ahorita les voy a contar, precisamente, toda mi experiencia por allá, porque, porque regreso, regreso por allá. ¿Cómo ven? A ver, ¿quiénes lo están uniendo por allá? Percho, saludos. Chata, José Manuel, Mari Casta, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Déjenme sus comentarios. Háganme saber dónde están, si está lloviendo por allá, si está haciendo calorcito, este, de qué parte de México, o de qué parte de Latinoamérica, o de cualquier otra parte del mundo que estén viendo este TikTok Live, nos están, nos están, este, visitando. Eso estaría bueno. Ahí, déjenme sus comentarios. Zelaida Gaspar, Mari Casta, Janet Galindo. Bueno, pues, vamos al grano, ¿no? Les quiero contar que me voy a China. Me voy a China. Lo escucharon muy, muy bien. Después de dos años de estar viviendo en México, me voy acá atrás, a China. Mira, lo que ven aquí atrás es un templo en Ningbo, en la ciudad de Ningbo, que es la ciudad a la cual me voy a ir. Y les voy a platicar un poquito de Ningbo en el próximo live que haga, para que me sigan, para que, este, se suscriban aquí al canal. Los que nos están viendo por YouTube o los que nos están viendo en Instagram o en Facebook, para que ahí le den follow. Y estén al tanto de lo que les voy a ir comentando respecto a este viaje, regreso a Asia. Estuve en México dos años, más de dos años, ya. Llegué en marzo del 2022 y ya estamos a junio del 2024. Me voy a ir el 22 de julio, salgo para Asia. ¿Cómo ven? Vuelo nuevamente a la aventura. Voy a ir de regreso a dar clases de inglés, ¿no? Como todos ustedes saben, este, yo soy maestro de inglés, soy maestro de español. Actualmente soy maestro de chino también. Entonces, hay los que quieran aprender chino, doy chino básico, ¿eh? No, tampoco no soy experto, no tengo un HSK, que es a lo que se le llama, o son los niveles, ¿no? En el cual se mide la habilidad del lenguaje chino mandarín, es en HSK, pues no tengo un nivel muy alto, ¿verdad? Estamos todavía en el 1 o 2, quizá a lo mejor un poquito ya más avanzado en el 2. Pero estoy dando clases actualmente de chino en una universidad aquí en Querétaro, una universidad muy conocida, la Universidad Autónoma de Querétaro. Estuve con ellos hasta el 30 de mayo y actualmente les estoy dando clases en línea a todos aquellos estudiantes que quisieron continuar con estas clases y, pues nada, ahí seguimos dando clases. Yo me pregunto si me escuchan o no. No sé si me escuchan. Alguien que me diga, ¿me escuchan o no? ¿Me estarán escuchando? ¿Cómo podemos medir aquí o cómo podemos saber aquí si todos ustedes están efectivamente escuchando? A ver, vamos a poner un Lightning Q&A. ¿Sí lo puso? ¿Quién sabe? No, como que no lo puso, ¿verdad? Pero, bueno, pues mientras les sigo comentando, este, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, Discuss, Discuss, no, eso no, no, eso no. Sí, les estaba diciendo que estoy dando clases de chino efectivamente aquí en Querétaro. Y, bueno, regreso a China. Regreso a China a continuar dando clases de inglés. Y, entonces, pues, bueno, me estoy preparando ahorita, digo, todavía me quedo un mes, más o menos. Ya estamos a 26, yo me voy el 22 de julio. Pero, bueno, no quería aguantarme las ganas de comentarles, de contarles que regreso a Asia. Estuve en Asia del 2011 al 2022. O sea, me eché 11 años allá. Entonces, estoy súper emocionado de regresar. Amo Asia, me encanta, me gusta muchísimo. He visitado diferentes países por allá. Singapur, Japón, Tailandia, Indonesia, Malasia, ¿no? Son lugares extraordinarios. Filipinas, que también les tengo que contar, de Filipinas. Entonces, pues, nada, estoy súper emocionado. Y, bueno, déjenme contarles un poquito acerca de China. China es un lugar increíble. Y cuando digo increíble, quiero decir, wow, no puedo creer que acabo de ver eso, ¿no? Te deja así, mind blown, ¿no? Entonces, recuerdo cuando en el 2011, que les estaba comentando, llegó a un pueblito súper chiquito al sur de Yunnan. Yunnan es una provincia que está al sur de China, que ya colinda con Vietnam, que ya colinda con Laos y con qué otro colinda. Creo que nada más con esos dos. Y, bueno, llegó a un pueblito súper chiquito ahí al sur de Yunnan, llamado Yutuan. Un lugar súper popular por tener el récord Guinness en el banquete en la calle más largo del mundo. No, bueno, o sea, se arma la fiesta. No tiene una idea. Es espectacular. Es espectacular. Además, la gente viste sus trajes tradicionales y es una fiesta de color, una fiesta de tradición, es una fiesta de comida. Bueno, comí gusanos, perro. Digo, no estoy muy orgulloso de eso, pero sabía de maravilla. Perro, te amo. Entonces, digo, soy mexa, ¿no? Aquí no sabemos si estamos comiendo tacos de suaperro o tacos realmente de bistec o de pastora. Entonces, bueno, también dan mucha bebida. Hay cerveza por doquier. Tienen lo que es el baillo, que es el alcohol blanco, que es como su tequila. No es un destilado del arroz. Y, bueno, bebí como loco hasta perder la conciencia, bailé, me entrevistaron. Ya saben, el mexa bailador que tumbó a todos en la ronda de shots. Y, bueno, sí, digo, oh, China, rural, ¿cómo la extraño? Bueno, no, no tanto. ¿Volvería? No lo sé. ¿Sí? Quizá. No sé. Pero fue épico, fue épico. Y hablando de comida, chicos y chicas, chiquex, en China, tienes que tener un estómago de hierro. Digo, una vez probé un platillo en Chengdu llamado choutofu en español, que significa tofu apestoso. Y cuando digo apestoso, es que esa madre apestaba. O sea, me refiero a que podría ser usado como arma biológica esa madre. O sea, neta, apesta. O sea, el olor lo puedes identificar a millas. O sea, la gente ya sabe. Así, ah, están haciendo tofu, tofu, ¿no? Ya, vamos, ahí vamos todos. Y este, pero, así como apesta de culero, también sabe delicioso. O sea, no estaba nada mal esa madre, ¿no? Y bueno, claro, obviamente unas cervecitas a comer para que pase bien, ¿no? No se nos vaya a atorar por ahí. Y, este, pero bueno, o sea, de comida hay mil cosas espectaculares, fascinantes, sorprendentes, asquerosas y no tan asquerosas que hacen de China un lugar, un destino al cual visitar. Yo se los recomiendo muchísimo. Lo que sí les puedo decir es que voy a extrañar mucho a mi México querido, sobre todo la comida. Ya saben que soy, este, un super foodie de lo peor o de lo mejor. Ahí tienen mis reseñas de restaurantes, de los restaurantes que visité tanto en Querétaro como en la Ciudad de México. Realmente no salí mucho porque mi objetivo de estar en México era estar con mi familia y, pues, 24-7 con las, con mis hijas, que mis hijas son filipinas mexicanas, ¿no? Entonces, este, pues, nada, enseñarles, este, dónde viví, dónde crecí, mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, la comida la voy a extrañar mucho, lamentablemente. Querétaro, ay, Querétaro lindo. Querétaro no tiene una gastronomía fascinante, ¿verdad? De hecho, la duda es, ¿tendrá gastronomía? Ahí se las dejo nada más. Pero, bueno, por ahí muchos dicen que sí, que las gorditas queretanas, las enchiladas queretanas, el quesillo, no sé, bueno, X. El punto es que la mejor comida la pueden encontrar en la Ciudad de México. Qué, qué sorprendente. O sea, los tacos de delegación en delegación, de calle en calle, de colonia en colonia, va cambiando. Y qué creatividad. Y, como les comentaba hace un rato, no sabemos qué estamos comiendo, ¿eh? No sabemos qué estamos comiendo, si realmente estamos comiendo res, o estamos comiendo cerdo, o estamos comiendo suaperro, ¿no? Entonces, pero los tacos son deliciosos. Al igual que las diferentes funciones de comida también, ¿no? Encontrar comida japonesa, el sushi, ¿no? Que en México le ponemos al sushi. Digo, para mí eso fue un shock cultural, el sushi. Hablamos del sushi un poco. Yo visité Japón en dos ocasiones, Tokio y Osaka. Y en Nueva York también llegué a comer sushi. Y son los únicos tres lugares donde puedo decir que el sushi tiene una frescura impresionante. No sé qué hacen estos japoneses, la neta. Es todo un arte, eso sí es un arte culinario, ¿no? Lo que hacen estos señores, cómo cortan el pescado, ¿no? El salmón, el atún, etcétera. Es, de verdad, no sé qué le hacen. De verdad, no sé qué le hacen. Y sabe tan delicioso, así, crudo. No, 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 no. Deli, 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 deli. Pero nunca lo he probado así, ni en Filipinas, ni en otras partes de Asia, ni muchísimo menos en México. Y en México, lo curioso es que el sushi no es sushi, es, ya es, este, mexasushi, ¿no? Yo le diría, porque aquí nos encanta ponerle qué aguacate, qué arrachera, hasta sushi de pastor, empanizarlos. O sea, hacemos todo un desmadre con el sushi y sabe genial. O sea, no, 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 no. Yo cuando, este, se lo di a probar a mis hijas, me acuerdo de la primera vez que fuimos a un lugar de sushi aquí en México. Les doy eso y me dicen, ¿qué es esto, papá? Esto no es, no es sushi, esto es algo diferente. Digo, no, o sea, sí es sushi, pero pues ya está tropicalizado, ya, este, como se dice en inglés, the localized step, ¿no? Y, bueno, pues, pruébalo, ¿no? Y, bueno, les encantó, había, comimos unos sushis con este, con queso muy rico, queso derretido, así casi, casi un fondue ahí. Y, no, estaban impactadas. Y, bueno, obviamente yo también, me encantó probar eso nuevamente. Yo sí sabía cómo es el sushi aquí, no, obviamente. Y, bueno, también le quiero agradecer mucho a una súper amiga, a Karen, por haberme llevado a beber mezcal y comer tlayudas a un restaurante también muy popular aquí en Querétaro. Y no es que también en varias partes de México. Un restaurante oaxaqueño muy, muy rico. Y también muchísimas gracias a mi tía que últimamente me ha estado llevando a desayunar garnachas, ¿no? Dice que lo va a hacer hasta que me vaya o se le acabe su dinero, lo que pase primero. Pero, porque invitarme a comer a mí sale más caro que vestirme de charro, dicen por ahí. No sé, ni siquiera sé cuánto cuesta un traje de charro, pero supongo que es muy caro. Entonces, este, bueno, es lo que dicen por ahí. Pero, la verdad es que muchísimas gracias a mis amigos, a mi familia, a la gente que está conmigo, por invitarme a probar comida mexicana en este último mes que me quedan. Amo el mole, me encanta el mole, me han llevado a comer mole. Voy a estar comiendo moles la próxima semana con mi familia. Si hay alguien por aquí que le gustaría llevarme a algún lugar que aún no conozca, que no haya visitado de Querétaro, por favor, díganmelo. Coméntenlo ahí en los comentarios. ¿Quién sigue con nosotros por acá? También tenemos a Isabel Villegas, Menalú, Checo Martínez. Gracias por estar aquí. Si ustedes tienen algún lugar que me puedan recomendar en Querétaro para ir a comer comida mexicana antes de irme para extrañar con ganas, yo así chillarle duro cuando esté lejos de mi México lindo y querido, se los agradecería mucho, ¿no? Estaría súper padre poder ir a visitar esos lugares que ustedes conocen y que ustedes recomiendan. Entonces, pues bueno, hoy en la noche, precisamente hoy en la noche, salgo con unos amigos a despedirme. La semana pasada salí con unos amigos de la secundaria, o sea, de la secundaria. O sea, ¿quieren saber cuántos años tengo? Estoy en los últimos, estoy de la mitad para arriba de los 30. Entonces, ahí se imaginarán hace cuántos años fui a la secundaria. Y bueno, pues ya saben, todos unos señores, pero bien desmadrosos. Y así voy a estar por las siguientes tres semanas, hasta el 22 de julio, que me despego. Entonces, nuevamente, muchas gracias a toda la gente que me ha sacado a restaurantes, a tomarnos la última copita, o a echarnos la última platicadita, etc. Por ahí también tenía programada, bueno, tengo, tenía, no me la han cancelado, pero no nos hemos puesto todavía de acuerdo, una entrevista con una psicóloga aquí en Querétaro, picudísima, en temas del LGBT. Entonces, les estaré avisando cuando se va a armar esta entrevista, para que la vean, para que sepamos un poquito más, nos eduquemos, nos informemos sobre qué es la comunidad LGBT y por qué se pide todo este tipo de respeto, de inclusión, de respeto a la diversidad, etc., ¿no? Entonces, va a estar buenísima. Nada más estamos esperando a que nos den la fecha para poderla programar y poderla, poder tener bien el live, ¿no? En todas las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en diferentes redes sociales, en Cebu English House, como maestro. Estoy como, eh, arroba Cebu English House, tanto en Facebook, como en Instagram y en YouTube. Y mi Facebook y mi Insta personal, estoy como Eric Vázquez, ¿no? Este, aquí ustedes me conocen como Eric Babe, y eso viene de mis dos apellidos. Entonces, bueno, pues, fíjense que antes, antes de lanzarme a China, primero estaré pasando por Filipinas, específicamente en Cebu City, la ciudad de Cebu. ¿Alguien aquí de Cebu? ¿Alguien por ahí de Cebu? Veo que nos están viendo de muchas partes de Latinoamérica, pero no de Asia. No, pues, ahorita están dormidísimos. Son las, aquí son las 3.41, ya son dos horas más, 3, 4, 5. Son las 5 de la mañana, casi las 6. Entonces, no, pero bueno. Si hay alguien de Cebu por ahí, déjenme saber en los comentarios. Muchísimos saludos a Cebu Filipinas. Pues voy a estar por allá, señores y señores. Señor X o señor X, como le quieran decir. Para los que no saben mucho de Cebu City o la ciudad de Cebu, es conocida como la reina del sur. De hecho, déjenme cambio mi, antes de empezarles a platicar de Cebu, déjenme les cambio mi background. ¿Se podrá hacer un cambio de background? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no creo que ya no puedo hacer eso. No, no creo que ya no puedo. Enhanced. Speaker's music background, yeah, it is here. Aquí está, background. And, add background without effect. Your effect in use will be removed. Okay, add. And, okay. There we go. Philippines. Ahí está, mi querida Filipinas. Cebu City. Cebu, bueno, Cebu es una isla y la capital de esa isla es la ciudad de Cebu. Y, bueno, para los que no saben mucho de la ciudad de Cebu, es conocida como la reina del sur. Y es uno de los destinos turísticos más populares de Filipinas. Tienen playas espectaculares, híjole, de verdad, playas hermosísimas. Y fíjense que de esas playas, en Filipinas, no son las más, 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 más hermosas. Hay playas todavía muchísimo más paradisiacas en Filipinas, como en Corón, como más al sur, que es este, ¿cómo se llama esta provincia o este lugar donde hablan chabacano? El chabacano es una lengua que es muy combinada con el, la lengua local, podría ser el tagalog u otra, pues, la lengua de esa región en específico. Es que fíjense que en Filipinas todas las islas conservaron sus, sus, este, sus idiomas, ¿no? Sus, este, sus idiomas, ¿no? Sus lenguas, sus lenguas, sus lenguas, sus lenguas, ¿no? Sus lenguas. Y en, 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 en Cebu, o en la isla de Cebu, eh, está la isla de Malapascua, ¿no? Y Bantayan, que son playas también buenísimas, padrísimas, eh, es a donde tienen que ir, ¿no? Si andan por, en Filipinas, si andan en Asia y van a, van a estar viajando por Asia, Filipinas tiene, tiene que ser un país que tienen que, este, visitar. Y ahí mismo en, en, en Cebu, hay una comida, eh, muy popular, es específica de esa región, que es deliciosa y es el famoso lechón. Así, como lo escuchan, lechón, así le dicen, lechón. Y el lechón es básicamente un cerdo asado entero, así como lo vemos en las caricaturas, ¿no? Que les atraviesan, este, en este caso en Filipinas es un palo de bambú, ¿no? Que va desde la boca y sale por la parte de atrás y lo tienen en dos, este, triángulos de madera y los van girando, ¿no? Y el fuego en medio y así literal. Lo que sucede con este lechón o como lo, como lo cocinan es que adentro, este, obviamente la sacan las vísceras y lo rellenan con especias deliciosas. Entonces, lo rellenan con todo esto y lo cocen, lo vuelven a cocer y entonces, mientras lo están asando ahí lentamente a fuego, este, se tardan. Híjole, no me acuerdo, yo me acuerdo, la última vez que vi cómo, este, asaban un lechón, creo que se tardaron como siete horas. Este, pero bueno, hay, hay diferencias, ¿no? Hay gente que lo cocina más, hay gente que lo, perdón, que lo cocina menos. Y a ellos les encanta la piel del lechón, bien, bien, bien tostadita, ¿no? Que, que cruja así. Si no cruje la piel del lechón, no les gusta, para ellos es un mal lechón, ¿no? A pesar de que la carne sepa bien o que esté bien marinada, etcétera, si la piel del lechón no es crujiente, no les gusta. Entonces, bueno, ya son, ya son personas muy exigentes ellas, ¿no? Pero sí, el lechón, pues son casi, casi como las carnitas en México, nada que preparadas diferente, ¿no? Acá en México son, este, en un cazo, allá es un cerdo completo, este, asado a fuego, este, con un bambú atravesado y le van dando vueltas, ¿no? Así, les digo, como en las caricaturas. Y sabe delicioso, delicioso. Digo, si el paraíso tuviera sabor, sería de lechón, la neta. Y es que, o sea, de verdad, no hay, no hay, no hay cosa mejor en Cebu que el lechón y su chicharrón también. Muy diferente al de México, este, y muy rico. Y bueno, pues, además, Cebu es el lugar de la histórica Cruz de Magallanes, esto está en la ciudad de Cebu. Y sí, la misma que el explotador, digo, perdón, el explorador, Fernando de Magallanes, plantó en 1521. Imagínense eso, 1521. Miren, para mí es como si los españoles estuvieran diciendo, hola, llegamos aquí primero. Que como dicen las misias, pero viajeras, no sé si las sigan, se las recomiendo. Dicen, como ellas tuvieron un video en YouTube de su visita a Filipinas y van precisamente a la Cruz de Magallanes. Dicen, ¿cómo es posible que le rindan tanto homenaje a los conquistadores? Más bien, acá en Latinoamérica nosotros hasta les escupimos, ¿no? Digo, a los conquistadores, que obviamente ya todos ellos están muertos. No está hablando de la gente, de la población actual de España. No, a aquellos que vinieron en 1521, ya sea a Filipinas o en 1411 con el descubrimiento de América, etc. Estoy hablando de esas personas que hicieron muchos destrozos, ¿no? Entonces, a los españoles del día de hoy, mis hermanos, mis amigos, los que me tratan bien, los que me tratan mal, con discriminación, con racismo, pues se pueden ir a chillar otra parte, ¿no? Y bueno, estos, en Filipinas no nada más encuentran este tipo de cosas como esta cruz o este homenaje de Magallanes, sino que también tienen el shrine o la, ¿cómo le llaman? Este, la basílica del santo niño, o sea, tienen un niño dios morenito, al cual le llaman santo niño. Digo, esos españoles o portugueses de verdad no tenían mami, ¿no? Por no decir otra cosa. Y bueno, ¿qué les cuento del sinulog? O sea, el sinulog es un carnaval de río, o sea, imagínense el carnaval en río, pero en Filipinas no tan, tan, este, de enseñar y todo, este, con muy poquita ropa, muy, vestidos muy sensuales por parte de, este, de, de, de las personas que van bailando ahí, danzando en, en ese, este, desfile de música. Acá, más bien, en Filipinas, van vistiendo los trajes tradicionales o trajes regionales de, de cada municipio, si le pudiéramos llamar así, o de cada ciudad, cada pueblito en la isla de Filipinas, que ahora, que ahora, no nada más se unen los municipios de, de, de la, de la provincia de Cebu, sino que ya se están uniendo cada vez más islas a este gran festival para concursar, porque además el carnaval es un concurso, entonces, la, califican diferentes cosas en los bailes, ¿no? La coreografía es una, hay mejor, hay, hay, hay premio a la mejor coreografía, hay premio a la mejor temática, hay premio al mejor traje, hay premio, ah, bueno, es que además, eh, cada compañía, eh, trae a su, ¿cómo le pudiéramos decir? Es decir, tiene un nombre que ahorita se me olvidó, pero hay una chica que va al frente cargando al santo niño y lo va como que mostrando y va bailando, y esta chica, eh, pues va vistiendo un vestido hermosísimo, eh, representando, eh, la temática, la municipalidad, etcétera, y son trajes carísimos, carísimos, y entonces ella es la que va al frente de la compañía mostrando y bailando con el santo niño, ¿no? Entonces, imagínense, y la música, bueno, ¿qué les puedo decir de la música? Es espectacular, o sea, realmente sonidos que yo no había pensado que se podían mezclar así, digo, siempre había escuchado el sonido de un xilófono, digo, aquí tenemos, este, Veracruz, ¿no? Esta Jalapa, eh, que se toca la marimba, etcétera, ¿no? Conocemos el, 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 los sonidos de los diferentes tipos de xilófono, tanto de madera como de metal, como de otro tipo de, de, este, de materiales, pero allá en Filipinas, eh, usan el xilófono de metal, y es extraordinario como lo van combinando con las diferentes percusiones, y arman toda una, este, batucada y padrísimo, ¿no? Es genial, es de verdad que el festival del Sinulog es uno de los mejores festivales a los cuales yo he ido, no he ido a muchos, he visitado nueve países y más de ciento treinta ciudades en esos nueve países a los que he ido, con los que he estado o he vivido, y me faltan algunos, pero de estos lugares a los que yo he ido, este festival realmente, eh, se ha llevado mis, eh, pues ahora sí que, eh, los honores, ¿no? O me quito el sombrero, ¿no? Con este festival, por así decirlo. Eh, recuerdo que la primera vez que fui ahí, yo andaba baile y baile con, con las chicas de la compañía, y además con mis amigos, este, eso ya fue hace varios años, cuando fui por primera vez, y bueno, pues les puedo decir que Filipinas realmente es una parada de vida. Si vas a Asia, si vas a Asia, es un must go, ¿no? Realmente tienen que, que ir a Filipinas, no nada más es Manila, no nada más es Seúl, les, les platicaba hace un momento, está Negros, Negros Oriental, Negros Occidental, está Corón, está, este, la parte musulmana, no les recomiendo a ir ahí, porque, este, pues ahí ya como que secuestran, y así, ¿no? Entonces, bueno, está medio peligrosón. Eh, bueno, pero para los mexas no tanto, ¿eh? Así que, chicos y chicas, chiquex, quiero invitarlos a que me acompañen en este nuevo viaje, voy a estar compartiendo mi experiencia en China, desde enseñando inglés hasta mis aventuras, comiendo cosas que ni siquiera puedo pronunciar, así que asegúrense de seguirme en TikTok, en Facebook e Instagram, y lo mejor de todo es que seguiré dando clases de inglés y español y chino en línea, o sea, sí voy a tener mi tiempo, mi trabajo de tiempo completo en la escuela, en la que voy a estar dando clases en China, pero voy a seguir dando clases de inglés, español y chino en línea, nos pueden encontrar como Cebu English House, tanto en Instagram como en Facebook, y, bueno, todo lo que tenga que ver con mis cosas personales y Cebu English House en TikTok, van a estar en esta cuenta que es Eric Bave, y, pues, nada, también tenemos nuestro sitio, que es un poquito largo, es un Google Site, está un poquito largo, se los puedo dejar ahí en los comentarios también, para que lo visiten si así lo desean, y, bueno, pues, si quieren aprender uno de estos idiomas, pues, simplemente contáctenos en las redes sociales, o si simplemente quieren reírse un rato de mis intentos de comer cosas raras en China, pues, síganme aquí en TikTok, ¿no? Denle like, este video no les cuesta nada, y, pues, vamos a aprender y a divertirnos juntos en esta gran aventura que se avecina el 22 de julio, y, pues, ahora es el momento de sus preguntas y comentarios, déjenme saber qué quieren saber sobre mi viaje, sobre China, sobre Cebu, o cualquier otra cosa, estoy aquí para ustedes, así es que, pues, nada, yo de momento me despido, por favor, dejen todos sus comentarios, todos sus likes, síganme para que podamos ahí disfrutar juntos esta gran aventura, ¿vale? Bueno, pues, nos vemos, ahorita voy a hacer otro live, pero va a ser en inglés, para los que quieran verlo en inglés, adelante, sin problema, y queda pendiente la entrevista con la psicóloga que les comentaba, y, pues, nada, voy a estar posteando ya un poco más frecuente cositas de lo que hacemos en Cebu English House, y, pues, nada, eso sería todo, que tengan bonita tarde, nos vemos en la próxima, en la próxima live, bye, bye.